Las opiniones o comentarios expresados en este programa representan únicamente las ideas de nuestros participantes y no pretenden menospreciar a ninguna otra inclinación religiosa, política o ideológica. Tampoco representan la opinión del canal de México Historiador ni de la producción de este programa. Bienvenidos una vez más al podcast de Más Allá de la Historia de México Historiador y hoy tenemos el honor de estar acompañados de una persona sumamente interesante y a mi parecer muy inteligente que es nuestra amiga Jimé de la cuenta de Instagram de México Lindo y Chismoso. Que es un nombre que me parece muy curioso y muy agradable para divulgar la historia porque siempre tenemos esa idea de mi México lindo y querido, pero para hablar de historia, mi México lindo y chismoso. Pero bueno, a ver Jimé, dinos rápidamente quién eres, por qué surgió esta cuenta y qué es lo que te inspira a divulgar la historia de nuestra nación. Muchas gracias Omar por la invitación, pues yo feliz de estar aquí contigo y la verdad es que la cuenta surgió porque yo le platicaba a mis hijos Historia de México y cuando de repente llegan, ellos están en la primaria, y cuando de repente llegaban y me contaban es que hoy en la escuela vimos esto y esto y me lo contaban de la manera en la que oficialmente nos enseñan la historia, se me ponían los pelos de punta y les decía no, a ver, eso no pasó así. Y la verdad me di cuenta de que les interesaban mucho las historias y también creo que podemos contar la historia de México de una forma divertida, ¿no? No tiene que ser la forma tradicional y aburrida del texto y demás, puede ser, es un chismesazo, ¿no? Por eso surgió esta cuenta de México lindo y chismoso, que disfruto muchísimo poder compartir pues todas estas historias, estos héroes olvidados, cinco cosas que no sabías de los personajes que todos aprendimos en la primaria pero no conocemos realmente estas historias pues olvidadas de nuestro México y que nos ayuden a sentirnos más orgullosos de nuestro país, de nuestra historia, de nuestros héroes. Sí, claro, como dices, creo que justamente es importante sobre todo la parte de, bueno, yo creo que dos cosas, número uno, la parte de hablar de nuestra historia de una manera especial porque sí, igual comparto la idea que muchas veces, incluso si preguntas, ¿no? a los niños de la primaria y secundaria, oye, ¿te gusta la historia? Ay, no, porque son puras fechas y está bien aburrido, ¿no? Entonces, yo creo que una manera, así como tú lo haces, de divulgar la historia es muy interesante y muy buena idea, de hecho, porque al final yo creo que a mucha gente le empieza a agradar así la historia. Por ejemplo, yo personalmente cuando empecé a gustarme la historia, no me gustaba antes ni la de México ni la Universal y leí alguna novela histórica sobre Iturbide y como fue novela y aunque muchos como que dicen, ay, no, novela no, porque no es tan precisa, pues aún así a mí me llamó la atención la historia y ya fui poco a poco descubriendo más y más y pues ya, soy un amante de la historia y ya está, pues ya, México Historiador está aquí. Y también mencionabas algo sobre los villanos o héroes y justamente eso es lo que nos trae aquí a este programa, a este episodio de Más Allá de la Historia, que es justamente los villanos, entre comillas, de nuestra historia. Esos villanos que los libros de texto gratuitos de la CEP nos ponen como los más perversos y, ¿cómo decirlo?, desgraciados de nuestra historia y que por ellos nuestros amados héroes se levantaron y fundaron lo que hoy es nuestro México. Y justamente a mí me gustaría preguntarte, ¿tú quiénes crees que sean estos villanos más pues satanizados en nuestra historia? Y fíjate que justamente hace, creo que la semana pasada, lanzaba en mi página, lancé una encuesta y aparte lo hice a propósito de una manera bastante maniquea, o sea, nada más ponía Iturbide y solo daba de dos, o es villano para ti o es héroe. Y entonces puse a Iturbide, a Porfirio Díaz, ¿a quién más puse? Puse por ahí a Victoriano Huerta, ¿no? Y yo creo que son estos, a Santana, ¿no? Santana que nos han enseñado a odiarlo desde la primaria, nos enseñan a odiar a Santana, el que vendió el país. Y así te lo aprendes, ¿no? O sea, como de corazón, ah, este vendió el país, ¿no? Y no sabes todo lo que hay detrás de esa historia, que no vendió realmente el país, que él quería seguir luchando contra la intervención, que ni siquiera él era el presidente cuando se firmó, se firmaron los tratados en los que perdimos la mitad del país. Pues yo creo que son esos, Hernán Cortés, ¿no? Hernán Cortés, otro de nuestros grandes villanos. No sé si a Maximiliano lo tengamos con el mote de villano. Yo creo que, por ejemplo, a él lo tenemos, y más por, bueno, yo te lo digo por experiencia que he escuchado, que muchos lo respetan y no lo dicen, no es un villano, más bien yo creo que lo toman solamente como un invasor o un, pues sí, un usurpador, pero no como, no, yo sí comparto la idea de, no como al nivel, por ejemplo, de Hernán Cortés, ¿no? Que a él sí nos dicen, es que nos vino a conquistar y nos destruyó y etcétera, etcétera, ¿no? Pero, pues sí, justo. Y sí, me acuerdo haber visto esas historias en su Instagram, de cualquier manera va a estar saliendo aquí en la pantalla los dos Instagrams para que sigan la cuenta. Este, y sí vi las historias, pero me recuerdo que pusiste justo a Iturbide, no sé si a Cortés, pero sí me acuerdo de... No, a Cortés no lo puse, nada más puse cuatro, y puse, digo, para no hacerlo tan bien tan extenso, ¿no? Y sí, puse a Iturbide, a Santana, a Porfirio Díaz y a Huerta. Ah, a Porfirio, sí. No, a Victoriano Huerta. Huerta es un personaje que, no sé, fíjate, no sabría cómo definirlo, ¿sabes? Entonces, yo creo que lo que hizo fue muy... Bueno, la manera en la que lo hizo fue muy malo, y yo creo que por ese lado sí es como que un personaje muy controversial. Pero, bueno, yo siempre lo he puesto como en diferenciación, ¿no? A Huerta muchas veces lo ponemos como... Es que le dio un golpe de estado a Madero y lo derrocó, etcétera, etcétera, ¿no? Y yo pienso, desde, claro, mi opinión histórica, yo veo que, bueno, Madero también hizo lo mismo que fue un golpe de estado a Porfirio, porque eso fue. Claro. Y a Madero lo tenemos como, pues justo, ¿no? El apóstol de la democracia, ¿no? Sí. Y si bien, ok, no creo que sea correcto decir que fue exactamente lo mismo lo que hicieron tanto Huerta como Madero, pues creo que por ese lado sí hay que ser un poquito críticos y decir, bueno, ok, Huerta le dio un golpe de estado a Madero, pero Madero le dio un golpe de estado a Porfirio Díaz, y la Revolución Mexicana fue un golpe de estado entre todos para obtener el poder. Tras otro, tras otro, tras otro. Exactamente. Sí, ¿sabes qué? En ese respecto, en cuanto a Huerta, alguna vez escuchaba al historiador Alejandro Rosas, que decía, lo que no le perdonamos a Huerta fue la traición, porque, pues, y tiene razón, porque, pues, golpes de estado, como tú dices, y desde que México empezó a ser México independiente, golpes de estado fueron uno tras otro, tras otro, tras otro. Pero yo creo que el tema con Huerta es esa posición que él tenía, ¿no? O sea, él era el que se suponía que tenía que cuidar al presidente, él era el que se suponía que estaba controlando la situación en la Ciudadela y en la escena trágica, a favor, en teoría, del gobierno de Madero. No sé, yo creo que ahí tiene razón Alejandro Rosas, lo que no le podemos perdonar es la traición, ¿no? Esa traición, esa apuñalada por la espalda. Y sí, es muy interesante esa historia, porque justo en las encuestas que sacaba, como que por ahí, no sé, Iturbide, algunos héroes, algunos villanos, Porfirio Díaz, unos decían que héroe, unos decían que villano. Bueno, no sé, con Santana también estuvo bastante alto el porcentaje que decían que era, que, ¿no? Estuvo alto Santana por el lado de villano, pero con Huerta no había duda, ¿no? O sea, era como 90% de la gente decía que había sido un villano. Un villano. Y no se la perdonamos. Sí, y bueno, muchas veces creo que también falta mucho en la historia de México y en la educación en general tener esta posición, pues, crítica y de investigación hacia los personajes, porque, pues, como mencionábamos al principio, ¿no? O sea, solo como nos los pone la CEP, así lo consumimos y cualquier otra disidencia de esta idea que nos pone la Secretaría de Educación Pública es, estás mal o no sabes historia, a mí, por ejemplo, me han dicho mucho en mis canales, o sea, en mi canal y en mis cuentas que me han dicho, te hace falta leer un libro de la CEP para que estés mejor informado. O te hace falta ir a, o te hizo falta ir a la CEP, o sea, a la escuela en la primaria porque no sabes la historia. Entonces, yo creo que existe mucho esta idea de que no podemos tener otra idea de lo que nos diga más allá el gobierno y si no pensamos igual o no sabemos historia justo o simplemente hablamos por hablar, porque a mí me han dicho, es que tú nada más hablas por hablar y no sabes nada. Juárez fue nuestro héroe indiscutible y Madero fue la democracia y viva Guerrero y la independencia. Sí, y fíjate que, sí, sí, no, no, es como tú dices, o sea, no es la historia de Disney, ¿no? Estos son los buenos y estos son los malos. Y justo en la página también tengo una sección que se llama No seas como, ¿no? Y hablo de, pues, de estos personajes que hicieron algo malo por México. Y un día me atreví a hacer, y la verdad, digo atreví porque sí lo hacía como con nervio, ¿no? Dije, híjole, a ver cómo reacciona la gente, porque un día me atreví a poner un No seas como Madero, ¿no? Y sí ponía el disclaimer de, oigan, nos han enseñado a que todo eso blanco o negro, o buenos y malos, y la vida real no es así. Y Madero lo tenemos, como tú decías, el apóstol de la democracia, el que venció la dictadura de Porfirio Díaz. Y no nos ponemos a pensar también, pues, en las cosas malas que pudo haber hecho, ¿no? Y justo ese reel era algo así como de, pues, fue muy en gemo, ¿no? Y confió en quien no debía de confiar, aun cuando su hermano un día antes le había dicho, oye, aquí te lo traigo, y Huerta es un traidor. Y Madero lo dejó ir y dijo, no, sí, te voy a dar 24 horas para que me muestres tu lealtad. Y esas 24 horas, pues, no, fueron para demostrarle su traición. Todo lo contrario, claro. Entonces, sí, estamos muy acostumbrados a que la historia tiene que ser, o eres bueno, o eres malo. O malo. ¿No? Sin darnos cuenta de que, pues, son seres humanos. Sí, son nuestros héroes y demás, pero son seres humanos que la regaron en muchas cosas. ¿No? Ajá. Y hicieron cosas buenas también, pero, pues, también la regaban. Y lo mismo los villanos, ¿no? Nuestros villanos tan famosos también tuvieron sus momentos interesantes. ¿No? O momentos de aportar a México. Claro. Por ejemplo, yo en lo personal, Juárez es un personaje que no... O sea, y la gente que, por ejemplo, siga mucho el canal o la cuenta de Instagram, pues, se van a dar cuenta que yo a Juárez... Pues, muchos me han dicho, lo tratas muy mal. Y yo pienso, bueno, no es que lo trate mal, sino que una vez que, digamos que sacas a la luz sus trapitos, pues, la gente como que... Yo visto que lo toman muy personal, de que hables mal, por ejemplo, de Juárez, que es el, pues, por excelencia y sobre todo en este gobierno el héroe de México. Sí, indiscutible. Exacto. O sea, y si hablas mal de él, la gente, como te digo, se lo toma o personal, o te dicen lo que ya te había dicho, de que yo no sé historia. Pero creo que es importante también sacar este lado, pues, no sé malo, pero sí a lo mejor cosas que pudo o que cometió de una manera no tan buena, por decirle de alguna manera. Y que la gente, yo creo, no debería de enojarse porque, al final, pues, es lo que hizo. O sea, no podemos tapar el sol con un dedo y decir, ah, no, Juárez nunca hizo nada malo, ¿no? Y no... Claro. Nunca quiso vender el territorio, ni nunca quiso comprometer la integridad soberana de México, etcétera, etcétera, ¿no? Y creo que muchas veces también, sobre todo con Juárez, nunca se toma en cuenta la parte internacional, y en general en la historia de México, ¿no? De lo que pasa, porque muchas veces yo veo que en la CEP nos cuentan, ah, solo México y ya no existe nada más en el mundo, y lo que pase fuera de nosotros no... No nos afecta. No, no es nada. Y, bueno, te lo digo yo que, por ejemplo, estudio relaciones internacionales, y justamente, pues, nos enseñan esta parte de, pues, no, o sea, México no vive aislado del mundo, y nunca ha sido así, ningún país ha vivido aislado del mundo. Y siempre en el caso de la historia hay que entender que todo es como una cadena de eventos y de, pues sí, de causas y consecuencias, ¿no? O sea, no podemos dejar aislado, por ejemplo, la conquista de México con lo que pasó en España de la reconquista religiosa, ni con la caída de Constantinopla para encontrar rutas comerciales, etcétera. Entonces, yo creo que entender la historia de cualquier país, pero en este caso de México, pues, implica entender la historia universal, porque al final no es nada más decir, ah, es que Juárez fue el héroe o el villano, porque así lo quiso México, ¿no? Hay que entender sus contextos con Estados Unidos, por ejemplo, que, bueno, Estados Unidos tiene una historia intervencionista histórica en nuestro país de cualquier manera. Claro, de hecho, hablando de villanos en la historia de México, creo que tendríamos que poner, ¿no? En primer lugar ahí, Estados Unidos y sus reconocimientos a los gobiernos y todo lo que los presidentes a lo largo de la historia han hecho con tal de conseguir ese reconocimiento de Estados Unidos, incluido Juárez, ¿no? O sea, que por poco nos firma ahí la sesión de mucho más territorio y de muchas concesiones con tal de conseguir el reconocimiento de Estados Unidos. De Estados Unidos, claro. Que también, Obregón, también le tocó hacer... Bucareli. Sí, el tratado de Bucareli para conseguir la aceptación del gobierno de Estados Unidos a su presidencia. No sé si creo que Estados Unidos ha jugado su rol de villano en la historia de México y bastante fuerte, ¿no? Y, bueno, ahorita pasamos a esta siguiente sección que es justamente hablar de... Yo escogí a los... A cuatro son villanos de nuestra historia y me gustaría que habláramos así, pues, de alguna manera rápida de cada uno de ellos y qué es lo que hicieron para... O por qué más bien... O qué acciones, vaya, definieron este concepto que se tiene de ellos, de villanos de nuestra historia. Y estos personajes que yo elegí, que justamente son personajes de los que hablo mucho en mi canal y en la cuenta y que al final son los justo villanos por excelencia de nuestra historia que son Hernán Cortés, Agustín de Iturbide, Maximiliano y Porfirio Díaz. Estos cuatro personajes que yo creo que, más allá de ser... Pues, villanos son los más odiados, unos más que otros de nuestra historia. Y empezando justamente... Vamos a ver de una manera cronológica, empecemos con Hernán Cortés, este, pues, personaje castellano que se ganó el odio, no solo de México, sino que yo creo que de muchas personas en el mundo de... Ay, es que es el que conquistó a la civilización azteca, ¿no? Porque ni siquiera se tiene esta concepción de huasteco-mexica, entonces... Claro, de pueblos prehispánicos. Entonces, a ver, tú... Me gustaría que nos dijeras, ¿tú por qué crees que Hernán Cortés se lleva este desafortunado título de villano de nuestra historia? Mira, yo creo que todos los que mencionas se llevan ese título porque perdieron, ¿no? Y hablando de Hernán Cortés, perdió 300 años después, ¿no? Porque lo empezamos a odiar a partir de la independencia de México, ¿no? O sea, cuando tenemos que encontrar a ver quién es el estandarte de los españoles que vinieron y nos conquistaron, ah, pues, a este hay que empezar a odiarlo. O sea, yo creo que todos ellos son personajes que se ganan ese mote de villano cuando pierden, ¿no? O sea, y Turbí de Santana, Porfirio Díaz Maximiliano, todos ellos los tenemos como villanos cuando pierden. ¿Por qué? Porque el que nos va a contar la historia es el vencedor. Y en el caso de Hernán Cortés, pues, es bastante retardado el efecto, ¿no? O sea, estamos hablando de empezamos a considerarlo traidor... Bueno, no traidor, en su caso sí es el villano que vino y nos conquistó 300 años después. Pero también es esta narrativa que nos empiezan a manejar a partir de la independencia de que tenemos que hacer una identidad nacional y unirnos en contra del mal. ¿Y el mal quién es? Los españoles. ¿Quién es el estandarte de los españoles? Pues, el que vino primero. Cortés. ¿No? Cortés. Yo creo que ese es el momento en el que se gana este mote de villano de la historia de México. ¿No? Cuando Lucas Alamán incluso tiene que esconder los restos de Hernán Cortés porque ya iban en contra de... Pues, ¿cómo? ¿Qué haces con un señor que se murió hace 300 años? Pues, contra sus restos. ¿No? Y Lucas Alamán tiene que ir y esconder estos restos entendiendo que, pues, es... Nos guste o no nos guste es uno de nuestros padres. ¿No? De lo que después surgió como México. De lo que hoy es México. Y es muy chistoso y eso yo creo... También lo he visto en muchos comentarios de repente cómo nos apasiona este caso de Hernán Cortés. ¿No? De... O... No sabes nada de historia y entonces por eso lo defiendes. ¿No? O los que... Los que van a defender la otra postura de... Oye, pues, estás hablando español. ¿No? O sea, toda nuestra cocina que amamos, la gastronomía mexicana tiene mucha raíz en lo español. ¿No? Estas combinaciones. Este día de muertos que tanto amamos como una de las tradiciones que más adoramos tiene raíces españolas. Espanola. Y tantas otras cosas. Los mariachis. O sea, tantas cosas que amamos de nuestra identidad como mexicanos. Tenemos que aceptar que vienen de ahí. ¿No? Y... Lo que tú dices, o sea, esa conquista de los aztecas pues fue una conquista de todos los pueblos prehispánicos y aparte muchos de esos pueblos prehispánicos apoyaban a los españoles porque estaban hartos de los aztecas. De ellos. ¿No? Entonces al final estás haciendo un villano que nació como villano 300 años después de muerto. ¿No? Y es eso. La historia nos la cuenta el que vence. Exacto. Justo. Aquí abordas varios temas que me parecen pues interesantes. Por ejemplo, esto que dices de los mexicas de que, no, pues que los conquistaron con ayuda de los indígenas. Yo creo que muchas veces no se tiene en cuenta que esta parte porque nos plantean o por lo menos yo no recuerdo ya casi nada de lo que me enseñaron o más bien cómo me enseñaron en la primaria historia pero sí me acuerdo que hablaban mucho de... Qué suerte. Sí, ¿verdad? Pero sí me acuerdo mucho que nos hablaban de... Es que la gloriosa civilización mexica fue conquistada por los inferiores españoles y cosas así y de pronto aquí viene algo que por ejemplo el autor Juan Miguel Zunzunegui menciona mucho, ¿no? Sí. Cómo una civilización gloriosa que nos plantea la CEP fue vencida por pues él dice, ¿no? por 500 invasores que para variar estaban o mal preparados o eran más incivilizados o con menos preparación de guerra que los mexicas y aún así nos conquistaron entonces justo en esta historia y creo que en la conquista hay muchas contradicciones históricas que bien son construidas por la narrativa de la CEP de que tenemos que ser nacionalistas pero justo con con este grado de ok bueno la CEP se plantea a los mexicas como nacionalistas pero la CEP no da por ejemplo cursos ni de náhuatl ni de nada de ese tipo de cosas o sea nada más habla es que los mexicas eran grandes pero nosotros ya no queremos ser como ellos y muchas veces se pierde también en esta idea de que México es yo creo que por excelencia un país mestizo un país que comparte tanto raíces indígenas que son muy ricas en todos los sentidos como raíces europeas y muchas veces se tiene pues no sé este odio hacia el europeo solamente por ejemplo por este lado a los españoles y que te dicen es que si tú apoyas a un europeo defiendes la versión pues europea o española de México eres malinchista y no te gusta tu país y deberías ser tú también un traidor a la patria y yo creo que hay que entender justo que México es una combinación de todo lo que llegó aquí y lo que ya estaba aquí porque por ejemplo existe la versión de por ahí leía que decían pues quién se comió el primer taco de la historia pues unos dicen que fue justamente Hernán Cortés que trajo pues las famosas carnitas que vienen de España y que no tenía tortillas o sea no tenía pan pan justo y los mexicas le dijeron oye ten una tortilla y ya se lo comió etcétera una de las tantas una de las tantas versiones de la creación del taco que también es por excelencia la comida que es de México con una taco y justamente yo creo que Hernán Cortés vuelvo a obardar a Sun Sunil y él mencionaba que es el abuelo de la patria porque fue el que fundó pues de cierta manera lo que en su momento se convirtió en México en 1821 y justamente llegando hasta este año viene otro personaje que es a ese casi yo no he visto que lo tomen como villano pero más bien yo creo que no le dan la importancia que tuvo en nuestra historia que fue Agustín de Iturbide si tú que nos podrías decir del coronel Iturbide o del emperador los cientos de títulos que tuvo a lo largo de su carrera y vida sabes que de Iturbide le tocó la mala suerte de estar en el bando que perdió no o sea cuando intenta hacer su imperio y aparte es bastante interesante alguna vez escuchaba por ejemplo a Pedro J. Fernández este autor que tiene muchas novelas incluso tiene una específicamente de Iturbide y él lo que dice es a ver veníamos de un mundo en el que había una república o sea era una la república que existía en aquel momento en el mundo que era Estados Unidos y todo lo demás eran imperios o sea incluso cuando tú ves el acta de independencia si lees y ni siquiera te tienes que ir a las letras chiquitas o sea el mismo título del acta de independencia del imperio mexicano pues que estábamos pensando que iba a suceder después de firmar un acta de independencia del imperio mexicano pues un imperio o sea sí que tal vez tuvo sus excesos tal vez tuvo su novatada en el poder de cómo controlo este este monstruo que ahora es independiente por supuesto que lo tuvo pero tacharlo de traidor por intentar hacer un imperio cuando pues eso era lo que decía el acta la verdad es que me parece muy injusto con él porque aparte de Iturbide me encanta la forma en la que logra la independencia o sea veníamos de 11 años de guerras y guerras y guerras y guerras por acá y guerras por allá y batallas por aquí y batallas muerte por todos lados que dejaban poblaciones y luego pues los realistas que también bueno los dos bandos que era bastante la hazaña con la que luchaban o con la que los realistas de repente pues echarle sal a los campos para que o sea no solo te quemo tu pueblo sino que aparte le echo sal a todo el terreno para que ni siquiera puedas volver a a sembrar y a crecer tus cosechas veníamos de 11 años de eso ¿no? de de una lucha inútil que no había forma de terminarla y la verdad es que la diplomacia con la que Iturbide logra terminar esto con negociaciones creo que deberíamos de reconocérselo más pero por supuesto un 16 de septiembre ¿no? o sea o en septiembre que tenemos por todos lados a la corregidora y a Allende y a Hidalgo y a Morelos nunca en la vida vas a ver a un Iturbide ¿no? ahora en diciembre tuve oportunidad de ir a Córdoba y me llamó muchísimo la atención ver que en la plaza pues en donde está donde se firmaron los tratados de Córdoba si tienen un busto muy pequeñito pero tienen un busto de Iturbide ¿no? y lo puse en mi página y le saqué una historia y demás y hubo y hubo alguien que sí comentó ¿no? ¿cómo es posible que haya eso? ¿a quién se le ocurrió ponerle un busto a Iturbide ahí? pues bueno es parte de la historia y es o sea nos caiga bien nos caiga mal estamos de acuerdo con el imperio o no estamos de acuerdo con el imperio terminó con la lucha de independencia y terminó de una forma diplomática y terminó con un acuerdo no con una batalla sí fíjate que Iturbide que igual quien siga la cuenta se va a dar cuenta que yo es el personaje que más le dedico tiempo a él y su familia en general en la historia imperial de México centrada en Iturbide y mencionas muchos puntos importantes y me voy a centrar en los siguientes por ejemplo no estoy de acuerdo porque justamente mencionas que pues sí el acta de hecho si busca alguien en internet terminando esto acta de independencia del imperio mexicano va a haber ahí hay dos versiones que van a salir en imágenes una que está como que más formal y otra que tiene unas retrotas en negritas enormes que dice imperio mexicano y justo era la manera en la que los países se desenvolvían en ese momento y muchas veces pues existe mucho pues no sé si es por no o por falta de conocimiento o simplemente por porque no quiere porque no queremos esta pues resistencia aceptar que alguna vez méxico fue un imperio una monarquía tuvo un emperador y muchas veces pues se dice no es que y te olvide como era rey o sea emperador era un antidemocrático y un antitodo y pues muchas veces hay que ponernos a ver por ejemplo los tratados de córdoba y el plan de iguala lo que establecían para el nuevo imperio que era una monarquía constitucional que tuviera un congreso un primer ministro bueno no dice precisamente primer ministro pero se entiende que alguien tenía que encargarse de esta división de poderes y otras veces pues como o sea como tú mencionabas los realistas y los insurgentes pues se atacaron entre sí a más no poder porque así es la guerra o sea no hay guerra en la que algún ejército se ponga como el menos bueno o el menos malo porque al final pues eso es hacer la guerra o sea haces lo que sea necesario según la guerra para pues ganar pero lo que sí no me parece es que o sea quienes no defienden o quienes más bien hablan mal de Iturbide es que ponen es que fue un sanguinario bueno sí pero o sea hay que acordar que Morelos e Hidalgo también fueron unos sanguinarios o sea Hidalgo basta con recordar la toma de Guanajuato y la lóndiga de Granaditas y un montón de pueblos más a Morelos basta recordar el asesinato de los españoles de como de 300 y 4 entre 300 y 400 solo porque fusilaron a uno de sus colaboradores no recuerden ese momento si fue Matamoros o Galeana pero lo fusilan y Morelos dice ah pues nada más por eso voy a matar a 300 españoles porque son españoles sí incluso después de la guerra ¿no? guerrero que manda a matar a españoles por ser españoles igual que Guadalupe Victoria entonces creo que no es decir quién hizo más o quién hizo menos sino decir todos hicieron pues justo como son humanos cosas que a lo mejor ahorita vemos como moralmente cuestionables pero que en ese momento era o sea no quiero justificar pero era lo que se tenía que hacer pues para que alguno de los dos bandos pues no se detuviera la victoria y también pues Iturbide creo que es un personaje muy muy interesante porque a mí me ha costado trabajo encontrar fuentes o libros que pues salgan de esta narrativa muy apegada a la sed de es que fue el emperador villano sanguinario y autoritario pero he encontrado varios libros de autores por ejemplo está el de Luis Rita Torres de Libertador sin Patria que me parece un libro fascinante que habla muy bien bueno en un sentido crítico de la vida de Iturbide que es lo que lo inspiró a hacer lo que hizo muchas veces se nos olvida que él sí quería la independencia pero que únicamente no estaba de acuerdo con los métodos de Morelos y de Hidalgo que pues para él eran muy pues sí sanguinarios y muy que pues él no estaba de acuerdo con la guerra y su figura yo creo que se fue distorsionando ya más hacia la revolución porque también pues he encontrado que si bien no se le reconocía como el máximo héroe pues sí se le daba su reconocimiento previo a la revolución y justamente después de la revolución y esta narrativa nacionalista pues ya Iturbide fue como que no villano y adiós y no queremos nada y eso me lleva justamente hablando del imperio mexicano a nuestro siguiente villano o personaje controvertido de la historia que es Maximiliano de Habsburgo o bueno para no confundirlo Maximiliano primero de México ¿tú qué nos podrías decir de este monarca europeo bueno con raíces europeas que fue emperador de México? Sí, ¿sabes qué? y combinando un poco aquí los temas de los dos imperios que hemos tenido o sea, yo creo que puedes apoyar un imperio o apoyar una república ¿no? o sea pues sí los dos lados van a ser de las suyas pero volvemos a lo mismo la historia nos la cuentan desde el punto de vista del que ganó y entonces nos cuentan todas las barbaridades que ambos imperios hicieron pero pues las repúblicas también hacían de lo suyo ¿no? o sea y aquí yo creo que no se trata de es que eres monarquista o es que eres republicano pues se trata efectivamente de una guerra por el poder y por imponer ¿no? o sea cuál era la mejor forma de acuerdo a cada quien y hablando de Maximiliano pues si Maximiliano yo creo que fue más bien una víctima también fue muy inocente y quiso creer lo que le vendieron los conservadores aquí tal vez en la situación de Maximiliano valdría la pena hablar de ese grupo de conservadores que muchas veces hemos tratado como traidores a la patria y traidores a la independencia de México no sobre todo el hijo de Morelos que estuvo muy involucrado en traer a Maximiliano a México que de traidor no lo bajan ¿no? yo la verdad estoy convencida de los conservadores y sin apoyar una monarquía o una república o sea hablando de los conservadores yo estoy convencida de que no eran traidores a su patria de que ellos como mexicanos estaban convencidos que la única forma de sacar adelante al país era a través de una monarquía y que mejor que traerte a alguien que desde que nació estuvo entrenado para gobernar que es lo que sean las monarquías o sea no veo a los conservadores como estos traidores que querían vender el país y regalarlo y otra vez después de lo que nos costó la independencia querían regresarnos a las garras de los imperios europeos yo creo que era una convicción yo creo que era realmente una convicción de oye llevamos cuantos años como un país independiente y todo el tiempo nos hemos peleado unos contra otros o sea ya hemos demostrado que no hay forma de salir adelante con este modelo de república ni centralista ni federal o sea ya lo hemos demostrado que opción tenemos pues esta del imperio o sea sí creo que Maximiliano fue para mi punto de vista una víctima pero pues también fue muy inocentote ¿no? creyendo todo lo que les decían y pues nuevamente o sea tal vez los imperios tienen otras prioridades o tal vez para los imperios es muy importante la imagen y le pasó lo mismo a Iturbide ¿no? o sea perdieron tal vez tanto tiempo en la forma que se les fue que se les fue el fondo o sea sí estuvieron viendo tanto que se vea bonito el uniforme ¿no? del soldado sin darse cuenta que pues del pueblo tenía otras necesidades ¿no? yo creo que aquí mencionas algo muy muy interesante y es justo este punto de que los conservadores que fueron encabezados por por Juan Epomucion Almonte el hijo de Morelos esta invitación que se le hace a a Maximiliano de ser el el que pues el nuevo monarca mexicano y muchas veces pues sí como la historia bien la escriben los vencedores pues se distorsiona esta concepción que se tiene creo yo desde la ciencia política de la monarquía ¿no? porque muchas veces uno piensa ah monarquía el rey tiene el poder y nos quedamos por ejemplo con esta frase de Luis XIV ¿no? el estado soy yo y viva el absolutismo pero no se desglosa que existen tipos de monarquía yo por ejemplo platicaba con unos compañeros amigos monarquistas en un programa pasado sobre las monarquías y abarcamos en este caso que era la monarquía en sí y cuáles eran sus subdivisiones y que justo o sea no o sea monarquía no es significado de de antidemocracia y así ¿no? e incluso me da risa que defienden mucho en la historia mexicana la república pero por ejemplo si tú te vas al diccionario de la RAE por ejemplo te dice uno de los conceptos de república lugar donde impera el desorden ¿no? y tú dices ah caray ¿cómo es eso? y creo que este concepto se puede aplicar a la historia mexicana a lo largo del siglo XIX que es pues como dices o sea guerras golpes de estado yo quiero el poder tú no y lo que se supone que querían los hasta donde yo entiendo los conservadores mexicanos era un monarca que tuviera pues esta mano dura por decirlo de alguna manera que moderara los pues sí los vínculos entre los políticos y y demás para que hubiera una estabilidad en el país porque ya no había posibilidad de que México siguiera adelante derramándose en guerras y guerras porque o sea el único presidente que logró terminar su cargo de presidente desde Guadalupe Victoria hacia adelante fue Benito Juárez entonces estamos hablando de prácticamente la mitad del siglo XIX entonces ahí entra este punto de que yo creo que los conservadores tenían esta concepción de que el monarca podía moderar a los políticos y al ejército y a todas las partes de México para poder llevarnos a una estabilidad y si yo comparto la idea que no eran traidores y justo ellos tenían esa idea y ese ideal por el cual luchar y es como si dijéramos ah bueno entonces Juárez también si ellos eran traidores por ejemplo Juárez también porque quiso vender Baja California o dejar pasar a las tropas estadounidenses por el país como si nada y bueno todos sus tratados con los estadounidenses en aquellas épocas por su reconocimiento como ya mencionábamos y bueno al final el imperio fue derrotado por un personaje que es nuestro último personaje y que creo que por lo menos es uno de los sí más odiados y también muy defendidos creo yo que fue justamente bastante parejo sí fue justamente el general don Porfirio Díaz Mori que pues fue presidente por más de 30 años de México y que si bien llevó a México hablando de manera en términos económicos e industriales y de desarrollo a un punto que jamás había visto el país para ese entonces pues sí también tuvo implicaciones sociales que de alguna manera implicaron en todo lo que pasó después pero tú dinos quién fue Porfirio Díaz o por qué él es el villano de la revolución mexicana y por qué siempre que es 20 de noviembre decimos ay sí viva Madero y muera la reelección fíjate y Porfirio es un personaje bastante interesante porque él mismo llega al poder quejándose de las reelecciones ¿no? o sea quejándose primero de las reelecciones de Benito Juárez y después quejándose de la reelección del héroe de Tejada y luego como que se le olvida ¿no? y es lo mismo que los otros personajes o sea creo que estos villanos son pues los que perdieron ¿no? y quién perdió en la revolución pues yo creo que perdió todo México pero bueno el personaje que perdió el poder fue Porfirio Díaz y pues es este este caudillo que era el héroe del 2 de abril ¿no? era un héroe que combatió a los conservadores era un héroe que había combatido a los franceses que estuvo combatiendo el imperio de Maximiliano de repente llega al poder y empieza a hacer esta mano dura que necesitaba el país ¿no? esta mano dura que dices que necesitaba el país pues bueno fue don Porfirio pero pues tuvo la mala suerte de envejecer en el poder ¿no? que a un Benito Juárez no le dio tiempo porque tampoco quería soltar el poder ¿no? pero lo recordamos como el benemérito porque tuvo el buen tino de morirse a tiempo ¿no? y bueno no sé si tan a tiempo porque también Benito Juárez durante su época tuvo bastantes atractores que habían sido originalmente de su equipo y de la gente que lo apoyaba pero con Porfirio pues sí envejeció en el poder no supo soltar el poder tuvo sus excesos claro pero es lo que venimos diciendo todo el programa ¿no? o sea todos tuvieron sus claroscuros todos tuvieron sus excesos sus aciertos y sus excesos pero con Porfirio el problema es que envejeció en el poder y no no supo soltar el poder ¿no? y cuando bueno ya lo voy a soltar ay bueno no siempre no ay bueno ahora sí ya lo voy a soltar no bueno no siempre sí nos hacen falta cosas por hacer ¿no? entonces yo creo que también es esta ambición de todavía puedo más y todavía puedo más y todavía puedo más y México no está listo para prescindir de mí que le pasó tanto a Benito Juárez como a Porfirio Díaz pero con Porfirio Díaz pues sí es es el perdedor ¿no? de esta revolución sale y aparte es muy interesante la forma en la que sale Porfirio Díaz porque Porfirio Díaz sale a los cinco meses de iniciada cinco o seis meses de iniciada esta revolución de Madero y sale con la convicción de me voy para que ya no haya más derramamiento de sangre sin imaginarse lo que se iba a convertir después de esta revolución ¿no? me voy ya y renuncio y aparte es muy chistosa su renuncia porque es sin conceder ¿no? o sea tal vez ustedes mexicanos ya no quieren ya no no sé por qué ya están hartos de mí ¿no? o sea él mismo no veía como por qué los mexicanos que antes gritaban vivas a su nombre por qué de repente ya no lo querían él mismo no entendía en qué momento envejeció ¿no? en qué momento ya la gente no estaba apoyándolo como antes y se va con esta renuncia de sin conceder tal vez tal vez hice algo mal ¿no? chance hice algo mal y pues bueno me voy y se va de esta forma para tratar de evitar más derramamiento de sangre de un país que él amaba de un país que él ayudó a crecer por supuesto hay los excesos por supuesto hay estas matanzas de mayas de yaquis esta esta distribución de 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 la riqueza tan desproporcionada por supuesto pero también tienes pues un crecimiento como el país nunca había visto una paridad peso dólar uno a uno que pues ya son sueños nunca más pero ves un crecimiento que el país nunca había tenido ¿no? pero pues si tuvo el mal tino de envejecer en el poder y no saber soltarlo a tiempo aquí mencionas algunos puntos que voy a hablar rápidamente por ejemplo el primero es justo esto de que envejecí en el poder y además de eso creo yo no tenía una idea de bueno y cuando yo me muera ¿quién va a seguir? o sea no tenía como le pasa yo creo que a cualquier dictador o persona que se queda en el poder es bueno yo cuando me muera ¿qué va a pasar? y justamente yo creo que esta idea de cuando yo me muera ¿qué va a pasar? lo siguen influenciando para decir bueno hasta que yo me muera voy a seguir en el poder y hacer lo posible por mi país luego se fue para el otro punto se fue para evitar el derramamiento de más sangre justo como Iturbide igual que abdicó para que pues México ya no hubiera en guerras civiles y pues México de todo el siglo XIX ya no tenía cómo sostenerse y pues sí Porfirio Díaz me parece interesante que la revolución empieza para sacarlo del poder y ok bueno termina saliéndose del poder pero la revolución sigue por años y años y aquí pues a lo mejor sería interesante hablar en otro episodio de qué es la revolución mexicana y cuándo terminó o cuáles son porque pues es muy interesante pero pues sí estoy muy muy de acuerdo con esta posición de Porfirio Díaz que ya además no tiene voz ni voto para defenderse bueno ninguno de los anteriores sí no ya ya nadie se puede defender pero aparte como dices no hacen un un proyecto de sucesión el mismo Porfirio hasta hacia al lado no sé que un Bernardo dos Reyes y ya se está volviendo ahí medio peligrosín mejor lo mandamos a Europa no o empieza a ver híjole este como que me está haciendo ruido vamos a hacerlo a un lado en lugar de oye es este este es el que se ve bueno pues vamos a ayudarle vamos a ayudarle a crecer y a prepararlo en lo que sea que le falte si es esta ambición o tal vez este egocentrismo de decir México solo yo puedo con México claro pero pues bueno ya se nos ha acabado el tiempo y no me queda más que agradecerte una vez más Kime por venir y acompañarnos en esta esta vez más allá de la historia no sé quieres dejar algún mensaje o alguna red social bueno sí yo creo que es red social aquí va a aparecer pero pues de nuevo gracias y creo que ha sido un programa interesante hemos hablado de pues muchas cosas que a lo mejor a gente que podría ver el programa por primera vez no se pueda enterarse de cosas de la historia de México que digan ah caray no sabía eso pero bueno nos gustaría dejar algún mensaje o red social que bueno tienes el espacio pues muchísimas gracias Omar por la invitación estuve muy contenta platicando contigo estos temas siempre son apasionantes y pues la invitación es a conozcamos nuestra historia pero real o sea ya quitémonos de esta postura infantil de buenos y malos no conozcamos realmente a nuestros personajes y sintámonos orgullosos de nuestro México porque nos hace falta sentirnos orgullosos conocer más a nuestros héroes y y verlos como personas que fueron con sus errores y con sus aciertos y bueno allá andamos en México lindo y chismoso en Instagram compartiendo historias de este este México tan apasionante historia real pero divertida y siempre citando las fuentes que utilizo para que no digan que me invento nada ahí están las fuentes de todo lo que de todo lo que se habla ahí en en la cuenta bueno pues de nuevo muchas gracias y a ustedes seguidores de ambas cuentas los les agradezco por llegar a esta parte del programa si es que llegaron muchos y pues sin nada más que decir recuerden compartir dar like suscribirse si no lo han hecho y pues recuerden que aquí vamos a estar la siguiente semana en más allá de la historia con más invitados este podcast ya ya está tomando más forma ya vamos a tener más invitados de todo tipo diversos temas así que bueno no me queda más que agradecerte una vez más y bueno esto fue Más Allá de la Historia 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 Más Allá de la Historia